Se ve que viene por todo. ¡Clan una vez más en la Catedral de la Lucha Libre, en la Universidad de los Guerreros! Les dimos no hipótesis, le dimos práctica y ejemplos. Es que no es que vergüenza es normal, y es algo normal, sí, esto ya es algo que se va a ver ya de cajón. ¿Sabes qué? Lo que pasa aquí es que dicen que el Consejo Mundial de Lucha Libre es lo mejor de México. ¡No, señoras y señores! ¡De México! ¡Pero nosotros vamos para el señor de México! ¡Nosotros somos los mejores! ¡Aquí somos la elemental, señoras y señores! ¡High School! ¡Sí! Así que nosotros somos la universidad. ¡Mira los guerreros! ¡Otro nivel! ¡No! ¿Qué otro nivel? ¡El otro nivel, pero hacia abajo! ¡Aquí nosotros somos la pura crema de la lucha libre! ¡Cibert, perdón! ¡Cibert, me vinieron a humillar a los campeones mundiales de Texas al punto mundial! ¡Una vez más! ¡Venimos a humillar! ¡Mira! ¡Lo hicimos el año pasado! ¡Y lo vamos a volver a hacer! ¡Y lo vamos a volver a ganar ese campeonato! ¡Y no lo vas a ese campeonato! ¡No! ¡Mira! ¡Una vez de vos decías! ¡Yo voy por ese campeonato! ¡Completo! ¿Pero sabes qué le pasa? ¡Que es un cobarde! ¡Está detrás de su mamacita! ¡Detrás de Paco Alonso! ¡No me den esa oportunidad! ¡Porque me van a patear el trasero! ¡Lo que sea! ¡Déjalo! ¡Lo que sea, pero ya sabe el guerrero que no tiene salida! ¡Sí! ¡Y ya pidió una revancha! ¡Se le vamos a dar! ¡Sí! ¡Quiere caballera! ¡Se le vamos a dar! ¡Pero si los campeonatos están... ¡Esto es muy común! ¡Cada vez que viene gente de afuera! ¡Se pone a llorar! ¡Van a la oficina! ¡Espatrón, patrón! ¿Cómo es posible que esto, que lo otro, etcétera? ¡Señores! ¡La realidad es la realidad! ¡No estamos aquí para complacernos ustedes! ¡Estamos! ¡A ellos! ¡A algo! ¡A ellos! ¡A la presa! ¡No, a los guerreros! ¡No, no, no! ¡La presa no tiene la culpa de las siloteces que ganan los guerreros! ¡Pero sabes qué! ¡Con todo eso! ¡Tengo una playera aquí que dice, mire! ¡Ah! ¡Es que no saben a los guerreros! ¡Eso! ¡Pero deja! ¡Pero! ¡Puérdate bolita! ¡Puérdate bolita! ¡Puérdate bolita! Y si no les queda claro, aquí está Ustedes podrán tener los relojes Pero nosotros, seguimos teniendo el tiempo ¡No me ven las nalgas! ¡No, no, no! ¡Me y ven! ¡No! ¡Me y ven! ¡Eh! Y mira Y como siempre Ganamos ¡No, no, no! ¡No, no!